¡Suscríbete y dale a la campanita! Está la cosa un poquito, pues eso, que lo que yo decía ayer, es decir, cazar la piel del oso antes, o sea, ponerte la piel del oso antes de haberlo cazado, ¡pum!, pues no es adecuado. Hay que esperar y hasta que no pasen cosas importantes e interesantes, no podemos decir absolutamente nada. De momento, seguimos teniendo máximos y mínimos descendentes, ¿vale? Esto es gráfico horario, Bitcoin títeras en Binance, y el gráfico es descendente, es decir, de los mínimos que se hicieron aquí, a los mínimos que hemos hecho a lo largo de esta noche, pues oye, no, aquí se cerró el día, ¿vale? Pero previo a cerrar el día tuvimos unos mínimos inferiores, eso no es bueno. Ahora parece ser que empieza a ir atrás, no sé si va a ir a cazar esta zona, ¿vale? Y que este mínimo sea uno, ahora haga otro superior y luego intente de alguna forma a lo largo del fin de semana hacer esto, pero bueno, cerraron los futuros del CME, lo tenemos por aquí, vamos a ponerlo en cuatro horas, que lo vemos más adecuadamente, en 48.475, con una vela doji, de que me voy por abajo, pero bueno, no tiene nada que ver, vamos a ver con qué ímpetu pueden abrir el domingo, porque claro, el mundo de las criptomonedas, como yo os he ido diciendo a lo largo de tiempo, cuando la bolsa cae, ellos tardan un día, dos a veces incluso, en caer el Bitcoin, después cuando sube es todo lo contrario, es decir, el Bitcoin va rezagado, va detrás, tiene dependencia de los mercados, ¿vale? Yo no adoro Bitcoin, por eso, adoro Bitcoin, por el futuro que tiene, ya tiene un presente, que eso es muy importante, eso es mucho decir, y por la volatilidad. Es decir, voy a decir una barbaridad, ¿vale? Pero que quizás muchos entendáis. Todo el mundo habla de adopción, de super adopción, de hiper mega adopción, pero los números dicen otra cosa, ¿vale? La adopción es entre los que están en el mercado y, bueno, pues ya grandes inversores. Los pequeños inversores, la gente de a pie sigue exactamente igual con el Bitcoin, que si eso es una pirámide, que si eso es un rollo, que, ah, pero Bitcoin sigue existiendo, no tienen ni puta idea, la gran mayoría, estoy hablando de la gran mayoría. Para mí, ¿vale? Personalmente, que la adopción tarde 30 años, mientras el mercado se mantenga así. Porque, en el momento que haya mucha adopción, va a haber, pues, otro tipo de movimientos completamente distintos. Se va a estabilizar muchísimo más de lo que os podéis imaginar. Siempre habrá criptomonedas que no, etcétera, etcétera, pero, a mí me gusta el mercado que se mene. Y si puedo evitar trabajarlo en futuro, si lo puedo hacer en spot, mejor que mejor, que es lo que buscamos realmente. Entonces, quizás alguno diga, joder, qué barbaridad estar diciendo que no. Bueno, yo lo que quiero es ganar pasta. A mí, si luego Bitcoin se adopta, no se adopta, Ethereum gana, o es mejor BNB que cualquier otro. Eso es que me da igual, me es indiferente. Yo estoy aquí para ganar dinero, en este mercado. Imagino que vosotros también, no estáis por amor al arte. Y, además, estoy de forma voluntaria, o sea, estoy porque quiero. Igual que vosotros, imagino que estáis porque quiero, porque queréis. El que esté por necesidad, mal rollo, ¿eh? Mal rollo porque si estás por necesidad, estás metiendo un dinero que no debes de meter porque lo necesitas. Otra cosa es yo, bueno, pues tengo unos ahorrillos y los quiero mejorar. Vale, son ahorrillos. Al fin y al cabo, no, yo tengo, no es que son los ahorros de mi vida. Ostras, pues a lo mejor no deberías de meter los ahorros de tu vida y deberías de meter solamente una parte. Deberías empezar a reducir eso. Y decir, bueno, pues voy a, si voy a meter 50.000, que son los ahorros de mi vida, pues, oye, mejor juego con 10.000. Juego con cabeza y los otros 40 como que los tengo ya más chambraditos. Ya sabemos, sí, que el dinero que está parado, está muerto, pierde valor. Pero tampoco estamos para jugarnos la vida. Juega lo que tu cabeza sea capaz de absorber como pérdida. Ya no lo que puedas perder, sino lo que tu cabeza sea capaz de absorber como pérdida. Bien, dicho esto, Bitcoin está aburrido. Parece que, vamos a, bueno, fijaros que en esta figura parece que se hizo un suelo y que intenta hacer otro aquí. Ya veremos a ver, ya veremos a ver. La realidad es que si nos vamos a nuestro queridísimo Bitcoin, pues bueno, pues sigue haciendo, si luego no se hacía cortadito, pues podemos decir una zona de suelo o una segunda zona de suelo. Y a lo mejor, pero yo creo que todavía vamos a estar un poquito por esta zona. Bien más abajo, bien más arriba, bien en los diferentes pisos que está marcando, ¿vale? Pues está marcando una zona desde estos mínimos, entre los 47,850 y 46,500, ¿vale? Esta es una zona. Luego, de ahí hasta aquí arriba es otra zona. Y luego, desde los 49,500 hasta los 51,700 y pico, pues es otra zona, ¿vale? O sea, son como tres pisitos que hay ahí, que bueno, dependiendo del momento, pues se dice, ahora me pongo aquí, ahora me pongo ahí, ahora subo, ahora bajo y vamos a ver ahora hacia donde quiere ir. Si empieza, evidentemente, a ir hacia abajo, pues ya nos veremos en la zona de los 45, que yo creo que es un poco, mucha gente está poniendo compras ahí. Depende del momento que baje, pues habrá que estar al oro, ¿vale? Habrá que estar muy al oro, muy atentos. ¿Por qué? Porque si toca en cuatro horas la zona de construcción, zona de 50, y le da por caer otra vez, la caída es una torta interesante, ¿vale? Una torta interesante que justo es la que nos llevaría ahí. Entonces, hay que estar atentos a esos movimientos, sobre todo la oportunidad de compra que nos dé. Lo que buscamos son oportunidades de compra y de lo que vivimos son de puros retrocesos. Esto es un retroceso, es donde más dinero se puede ganar. O sea, hay que estar muy, 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 muy atento, ¿vale? Y que no se te escape, es decir, si no estás dentro, quizás ya lo hayas perdido. Si lo que quieres es comprar aquí o no comprar, pues a lo mejor luego tendrás que comprar ahí arriba. No lo sé. ¿Vale? Yo, sabéis que mi teoría es siempre estar dentro. Evidentemente, yo voy comprando la caída hasta que llega un punto en que ya mi planificación me dice, pues tengo compras que terminar de hacer, ¿vale? Y si tengo compra aquí, tengo compra aquí, ¿vale? Y a lo mejor, ¿vale? Tengo una compra aquí también, una, dos, estas tres, ¿vale? Las puedo hacer dinámicas, puedo moverlas un poquito de las primeras originales en función de cómo vea el mercado, de la acumulación que vea. Y, bueno, ya decidir si las cambio o no. Pero en principio, mi zona de soporte tiene su compra un poquito por encima. La mecha un poquito por encima tiene su zona de compra. Y aquí, ¿vale? He puesto una compra porque, bueno, ¿ves estas mechas? Entonces, bueno, una mecha de estas de Bitcoin que dice, voy a hacer una despedicierta que se van a cagar todos estos. Y hace un mecho, un guas. Digo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no poner una compra en 40, 500? Si es que no. 40, 500, 50. Si no me equivoco es, no lo sé. No lo tengo clavada porque no lo tengo delante. ¿Vale? Bueno, otra cosa que es interesante, en cuatro horas, que nos está diciendo nuestro Alerts, ¿vale? Que para eso está. ¿Vale? Porque tiramos líneas de tendencia aquí, pero en el Alerts vemos muy claramente, ¿vale? Como además aquí hemos hecho un pico de cuerpo muy interesante y tuvimos una caída interesante. Y aquí estamos haciendo ya, hemos vuelto al mismo precio, más o menos, ¿vale? Pero, ostras, nuestra fuerza negativa es menor. Vamos a ver si nos sigue con esta línea y no nos la rompe y sigue creciendo. Este script lo tenéis gratis en el canal, ¿vale? O sea, que luego no me digáis, no, es que claro, no, 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 pues no, no, ahí lo tenéis, es gratis, totalmente gratis. Buscar un vídeo que se llama Indicador gratis. Bueno, procurar dejarlo por aquí. Bueno, en cuanto a objetivos, fijaros que es interesante, ¿no? Medir los objetivos que tiene Bitcoin. Bitcoin ya teníamos un TP1 medido en función a lo que había hecho, pero, pero, ¿qué pasa? Que claro, todo el retroceso ha cambiado, entonces este TP1 no vale para tomar por saco. Bueno, a ver, vale porque era este primer descenso que hubo, ¿vale? Entonces nos vale, pero, oye, lo que tenemos es desde aquí hasta aquí ya. Entonces, si le hacemos su medición, ¿vale? Nos dice que este TP1 ha subido un nivel, es decir, la parte superior es la inferior, a 53.980. O sea, no, 54. Y por arriba el 55. De 54 a 55 tenemos STP de esta caída, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a cambiarlo, ¿vale? Porque, oye, hay que ser flexible con el trading, porque nosotros no sabemos hasta qué punto va a caer. Si resulta que cae hasta aquí, pues bueno, eso es otra medición distinta que viene desde más arriba, ¿vale? Desde aquí hasta aquí tenemos otra medición que es la que nos daría un supuesto movimiento, pero de momento vamos a ir paso a paso, no vamos a lanzar las campanas al vuelo de ya estamos en 100.000. Bastante que tenemos nuestro, yo creo que el objetivo anual era de los más conservadores, aquí entre los 79.000 y los 86.000 para final de año, y fijar dónde estamos, pues bueno, no hemos llegado, no hemos llegado. ¿Qué le vamos a hacer? Nos hemos quedado ahí a 11.000 pavetes en la parte superior, pero a ver si tenemos un super mega disparo hacia arriba, ya veremos. Eso depende de cómo los mercados quieran estar la semana que viene. ¿Qué problema hay? Pues que el día 15 tenemos una reunión de la Fed, volverá este señor malo a decir cosas y no creo que sean cosas muy positivas, ¿vale? A lo mejor deciden aplazar todo hasta enero, tomar una decisión para dejar el mercado navideño tranquilo, pero Powell es un bestia, entonces no sé, no creo que tarde mucho en dar una campana de estas tontas. Así que bueno, paciencia y no nos queda otra durante el fin de semana. Atentos al gap que se pueda generar con el CME, atentos al gap también en Ethereum, porque Ethereum, os recuerdo, que tiene también sus propios gaps con el futuro del CME, aquí generó uno, ¿vale? Que aquí ya se cerró. Y bueno, pues paciencia con todo esto porque lleva su tiempo, lleva su tiempo recuperarse de la caída que hemos tenido no se hace en dos días, tener en cuenta que tenemos que caer y luego recuperar, empezar a curvar poco a poco esas medias que están tan verticales, ¿veis? Que están en la línea de 50, está de morirse. La de 20 está intentando girar, nuestra línea de nitro ya está intentando girar, ahora nos falta que la de 50 empiece a intentar girar por lo menos en 4 horas. En lo que hace diario, pues a ver, es que no fue nada bonita la vela de ayer y la anterior de ayer. Fijaros, estas dos velas son horribles, bastante que tenemos esta vela hoy, bastante. Entonces, bueno, vamos a ver si va rellenando un poquito de todo eso y por lo menos que nos dé un sabado tranquilito y llegué a la parte de arriba aquí de nuestro canal, que es el que tenemos que ver, ¿vale? En diario este canal es el que nos va a estar marcando la pauta, ya os lo digo yo. El de 4 horas está bien, ¿vale? Nos da tempos distintos, ¿vale? Dentro de 4 horas lo que podemos esperar en un momento dado, pues que nos puede servir de apoyo a este punto, tal, pero el que importa es este, el de diario, ¿vale? Entonces, si, bueno, si conseguimos que venga aquí al borde, pues a lo mejor ya empezamos a conseguir cosas o mañana hace pum y se viene abajo y es lo que necesita para terminar de hacer todo esto, ¿vale? Dicho esto, no estamos en una condición de doble suelo en diario, es lo que no me mola. Un poquito más arriba hubiera estado mejor. Pero bueno, a lo mejor tiene que hacer este y luego hace así y tiene que hacer otro. Es que el tiempo que vayamos a estar aquí, que nos ha retrasado todos nuestros planes, pues es lo que nos vamos a checar. En cuanto al resto de mercados, Ethereum, por ejemplo, pues bueno, está haciendo una vela muy similar, muy bien, en la zona del soporte, perfecto. Vamos ya con la línea de tendencia que viene desde aquí abajo, desde julio, desde el veranito, como cuando empezamos a subir. Es como la del Bitcoin, ¿vale? Pero, bueno, espérate, encima esto no está en logarítmico, joder, es que muchas veces hay que ponerlo en logarítmico. Y decía yo, digo, qué raro que el Bitcoin le haya pasado y este no. Es que malamente, malamente. Todo lo que sea de diario en adelante, ponerlo en logarítmico, ¿vale? Porque si no, la representación os puede fallar. ¿Quiere decir esto que es mala? Hay mucha gente que no utiliza logarítmico, ¿eh? Cuidado, no nos confundamos. Hay mucha gente que coge y dice, no, no, yo prefiero utilizar logarítmico. ¿Por qué? Porque el logarítmico falsea los canales. Y aquí, y si lo quitas, no los falsea, ¿vale? Son dos conceptos distintos y muchas veces el que precisamente dices, joder, falla en el logarítmico y luego de repente es una falsa salida y luego resulta no es una falsa salida y que si le quitas el logarítmico te hace la línea de tendencia perfecta. Así que, bueno, como estaba así, la vamos a dejar así. Ya está, no pasa absolutamente nada, porque ya sabemos lo que hay. Cuanto a nuestras queridas acciones tokenizadas, pues bueno, Apple sigue a su ritmo, ¿vale? Sigue para arriba. En cualquier momento creo que va a tener un retroceso, al menos hasta la zona de los 158, más o menos, ¿eh? Y ya veremos, ya veremos. Amazon también está ahí un poquito plana, 0.3, Alibaba 0%, está planita, planita. Biontech está recuperando un poquitito. Grayscale 1.1.79, está el mercado cripto un poquito mejor, pues en la zona de soporte justo se ha venido a apoyar y está intentando rebotar desde ahí, que no lo pierda, Dios mío. NVIDIA 0.13, y bueno, y el resto están, pues como están, no tienen mayor historia. Todo muy plano, hasta que no abra el lunes, pues es normal, las acciones tokenizadas, es raro que los fines de semana se menean, pero sí que se menean, ¿eh? Y hacen gaps y todas estas cosas, en comparación con las demás. En cuanto al mercado, BNB está aguantando bastante bien el tirón. Fijaos que está aguantando, lateralizando, lateral bajista, por así decirlo, ¿no? Este canalillo aquí que está haciendo descendente. Pero está aguantando muy bien, ¿eh? Muy, muy bien, es tremendo. Tiene una potencia, es que es BNB, es que... Por eso yo siempre digo cuando me decís, ¿y yo cómo equilibro mi cartera? Pues Bitcoin, Ethereum y BNB tiene ese, como quien dice, el 80% de tu cartera. O sea, básicamente, a partir de ahí, pues ponte unas altcoins ahí del top 100. Y según momentos, pues tendrás que quitarlas o ponerlas. Y luego ya si quieres hacer trading, pues ya es otra cosa. Pero es que es lo que hay. Mi cerro, no es lo que tengo, es lo que soy. Que no me patrocina, ¿eh? Ya quisiera yo, madre mía. Bueno, EOS, fijaros, muy bien, que tenía muy buena pinta, pues sigue con buena pinta. Y el Finance, ahí está intentando salir del hoyo, porque vaya mía. Vaya hoyo, que se ha montado aquí. Esto parece un corchete de matemáticas. Patapum. Gala, Gala Games, pues haciendo lo propio. Sí que está rebotando muy, muy bien. Era de esperar, es decir, después de haber tocado esta vela tan fuerte aquí, el rebote que tuvo, pues bueno, que en la zona hiciera. Podría venir a cerrar la vela, ¿vale? Igual que muchas de ellas, que es lo que parece que quieren hacer. Pero lo ha hecho bastante bien y está rebotando muy, muy, muy bien. Atlas, también muy bien. Está abrazando varias velas de días anteriores. Ya le están saliendo a la media de 100. Segundo dientecillo. Syscoin, otro 9%. Joder. CRV, Shushi, 9%. Sorpresa, soporte y para arriba. A ver si es verdad y si viene a la zona de los 9. Umbrella, Badger, 7%. Alice, ¿vale? Está intentando ahí hacer esa paradiña. Media de 200 que ya tocó. Pues bueno, que esto le sirva para seguir adelante. Uni, 7, 9. A salir de un poquito también de ese pequeño hoyo. Yo creo que ha llegado a unas zonas de mínimos en las que tienen que empezar a revivir. Quizás todavía les quede un último suspiro y un último zupto. ¿Vale? Este zupto, veis que esto coincide. Es que esto no es casualidad. A mí no me puede decir nadie que esto es una pura casualidad. Pa, pa. No lo es. No lo es. Había muchas compras ahí. Y bueno, pues a partir de ahí rebotó fuerte. Banderita. Y bueno, a ver si es capaz de seguir y que no sea una banderita de osos y sea de toros. Cardano contra el euro. Que bueno, ya sé que nos interesa. Block, otro 6, 13%. Hombre de poca fe. Mira, ahí está, ahí está. Venga, venga, venga. A ver si sigue así. Cardano. Cardano, 6, 11%. Bueno, pues vale. Te lo puedo comprar. A ver si de verdad que el mercado sigue así. 1,20. Primera compra. El otro día alguien me preguntó, ¿no? Primera compra. 1,20. Pues justo. A partir de ahí ya veremos. Vamos a ver si sigue y si no, pues ya nos tenemos que ir a 1,05 más o menos porque yo aquí no me mojo. Es decir, yo no me iría al 1. Yo me iría al 1,05 y ya tranquilamente esperar. Si baja un poco más, pues lo ha bajado. Ya está. Pero creo que está en una muy buena zona para poder ir acumulando ya Cardano. Bueno, Tezos. Tezos, la pedazo de brutalidad de Tezos. Tezos es un valor que me gusta mucho. Es un proyecto que me gusta mucho. No es un buen proyecto, no. Es que es una realidad. ¿Vale? Y fijaros otra vez nuevamente. Tezos es otro de esos proyectos que en el 17 comenzaron. Y hay gente que compró en el 18 antes de la gran caída. Incluso en el 17. Ya verano del 18. Y ha llegado ahora a cebir nada a ese valor. Entonces, cuidado con estos tokens. Que sí, que todos los tokens, hasta los mejores como Tezos, caen. Caen. Y puede ser una desesperación de tres años volver a recuperar su valor. Si es que lo recuperan porque hay muchos que no lo han recuperado jamás. Por eso buscamos también entrar en proyectos ahora mismo muy nuevos. Estos proyectos que estén ahora generando, que estén como un embrión. Que estén como un embrión. ¿Vale? Por eso me gusta Otium. Está como un embrión. Tiene todas las características. Y luego por la tarde tendréis la entrevista colgada del CEO de Otium. Que yo creo que os va a gustar y os va a interesar muy mucho. Stellar también. Venga, un 4,79%. Estará Héctor muy contento. Ha venido a este punto de pivote. Y parece que quiere empezar a rebotar con Pound 3,4. Está de lo mismo 5%. Venga, pues a ver si empiezan a salir un poquito del hoyo. Que veis, están todas viniéndose a una zona de sobreventa. Que a lo mejor tiene que profundizar un puntito más. Bueno, pero no es mal punto de empezar a entrar. ¿Vale? Por eso cuando me llamé el otro día decía yo suelto las cosas. Pues bueno, si las has sueltado por aquí y las compras... A ver. Y las compras por aquí es un 20%. Si las has comprado un poquito más arriba es un 15%. ¿Vale la pena? Pues claro. ¿Sabes? Depende de cómo estés. Evidentemente si un spot en pérdidas pues es una tontería venderlo. Espérate y punto. Depende del momento del mercado, evidentemente. Pero los Axis otro 4 y pico por ciento. Venga, a ver si se recupera un poquito. Que están aquí coleando de mala manera. O sea, Litecoin también tiene un poquito. A IOTA o IOTA o como lo queráis decir. Pues justo otra vez a tocar el soporte y boing, boing para arriba. CTSI también. Bien. Media de 200. Y parece que es donde está reaccionando. Hay unas que sí han llegado a sobreventa. Pero fijaros que hay otras que no han llegado a sobreventa. Pero sí están llegando a su zona histórica. ¿Vale? De rebote. Muchas no llegan nunca ahí abajo. ¿Vale? Bueno, pues su zona es su zona. Cada uno tiene que medirlo y tiene que tener bien claro. Haber hecho backtesting sobre esa criptomoneda. ¿Vale? Ripple. Ripple también tiene buena pinta. Creo que va a seguir subiendo en cuanto esto se recupere. Y toda esta subida que hizo. Con esta consolidación de esta zona. Irá otra vez para arriba. Eso yo, vamos. No me cabe la menor duda. ¿Cuándo? Esa es la pregunta. El millón. Con los básicos. Atención. Toquen los DOT. Vale. Está todo. Está todo al día. Y el mercado de criptomonedas. Bueno, pues contra Bitcoin. Hay algunas pérdidas. Unas cuantas pocas. Ahí. Una chicha. Y en el lado bueno. Y en el lado bueno. Pues XVS. Dask. EOS. EOS. Ya decíamos. Esta línea de tendencia. Que. Vamos a ponerlos. En condiciones. En condiciones. En realidad esta línea de tendencia viene de aquí a aquí. Y luego ya estos son atraviesos. Pero. Si nos venimos aquí. Ahora. Vale. ¿Qué hacemos? Pues que tenemos todos los toques. Ya tenemos un primer suelo. Vamos a ver si hace un segundo. O si empiezan ya los cruces de media. Vamos a ver el Olinguan. Olinguan. Todavía no tiene cruces de medias. Vale. Entonces. En breve se empezarán a producir. Pero claro. Tienen que ir de abajo. Arriba. No me valen estos. Y esto es tampoco. Esto no es nada. Realmente. Necesitamos. Que esto se dé la vuelta. Vuelva a haber cruces de medias. Y ya podríamos entrar en. En EOS. A pesar de lo que es. Y de cómo es. Y de cómo está. No importa. O sea. Porque. La ruptura de esta línea de tendencia. Posiblemente. Lo va a llevar. Ahí arriba. Al menos. Debería ir. Como poco. Hasta aquí. O. Yo creo que aquí. A la zona de 70%. O sea. Es una barbaridad. Parece que es poquito. Y más de donde viene. Vale. Fijaos de donde viene. Pero. Cuidado. Cuidado. Porque. Ha tocado esta zona. Y la última vez que tocó esta zona. Se vino hasta ahí arriba. Es un. Tropecientos mil por ciento. ¿Cuánto hizo? Un montón. Por ciento. Un. Un. Casi 300 por ciento. Doscientos noventa y uno por ciento. Entonces. Que a poco. Que toque aquí. Y haga la mitad. Un ciento cincuenta por ciento. Más o menos. Para aquí. Pero vamos. Que con que se venga la línea roja. Es un ciento siete. Un. En realidad. Es un ciento quince. Pero vamos. Que yo me conformo aquí. Estos. ¿Por qué digo aquí? Oseenta y cinco por ciento. Por estos. Estos dos picos que tenemos aquí. Tenemos un pico. Otro pico. Otro pico. Vale. Esto es una zona. En la que hay una resistencia. Y bueno. Pues yo preferiría quedarme ahí. Que luego se va más para arriba. Ose va más para arriba. Pero de un ochenta y cinco por ciento. Aunque sea de cien pavos. Y tengas ciento ochenta y cinco pavos. Pégate con un canto en los dientes. No, no. Yo es que soy de ganar miles de millones con Doge. O con Shiba. Pues vale. Pues vete a Shiba o vete a Doge. Si hoy lo que ganes hoy lo perderás mañana. Tenlo claro. Elf. Nosotros buscamos otra cosa. Una cosa es ser oportunista. Y otra cosa es ser inversor. Son dos cosas completamente distintas. Bueno. Estamos en soporte con Elf. Así que lo que podemos esperar. Que desde el soporte rebote. En principio. Ha venido desde que empezó a tocarlo. En la parte de abajo. Y está subiendo a la zona de construcción. En el momento que se mantenga un poquito por encima de la zona de construcción. Empezará a subir el valor. Shushi. 5%. Alice, Badger, Ufi, Epperex. Cardano. Bien. Bueno. En general. En Vox. Hombre. Menos mal. A ver si se recupera un poco. Porque lleva una torta. Se ha venido justo aquí a esta zona de soporte en la que está. Que. Vamos a ponérsela. Vale. Está ahí. Estos máximos. De cuerpos. Luego tenemos las mechas. Bueno. Nos coinciden con resistencias de otras mechas. Pero la zona está ahí. Que podíamos. Si somos muy puristas. Podíamos llevarla ahí. Y está justo por debajo. Bueno. Sí. Y aquí se apoyó. Y aquí se apoyó. Pues también. Eso ya al gusto de cada uno. Pero en realidad esto es una zona. Que empieza ahí. Un poquito más arriba. Y termina un poquito más abajo. Bien. Con lo cual está en pleno soporte. ¿Vale? Verge está ahí también. Y bueno. Pues ya poca leche más. No. No vamos a enrollar más. Vamos a irnos. Que nos tenemos que ir a tomar un vermouth o alguna cosita. A disfrutar del sábado o sabadete. Que además hoy hace muy buen día. Y esta noche. Pues el Ete. Vamos a ver qué tal va el día de hoy. Las velas están aquí que sí que no que no que sí tonteando. Si nos hace un nuevo máximo. O va por lo menos hasta esta zona. A por esta zona de máximos que hizo. No estaría mal. Un ataque a la media de 100. ¿Vale? A la media de 200. Con rebote a la media de 100. Incluso luego ya el domingo a la de 50. Para cerrar ese gap. Para que no haya gap. Es decir. Hacer como algo así. Vengo a la de 100. Vengo a la de 200. Bajo a la de 100. Y luego ya bajo a la de 50. Otra vez. Cerramos gap. No abrimos sin gap. Y luego ya. Si esto es un doble. No. Un doble chichón. Que se vea un poquito más arriba. Joder. Para que luego. Pues luego ya pueda hacer un movimiento más arriba. Vaya puzzles me hago. Vaya puzzles me hago. Y lo mal que dibujo. Vaya tela. En fin. Bueno chicos y chicas. Disfrutar del sábado. Pasarlo bien. Luego os colgaré la entrevista. Y esta noche nos vemos con las peticiones. Como digo siempre. Invertid con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!